hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a una nueva historia de mi canal se llama eternium lo veis aquí es un juego de android y es gratuito sé que tengo tiempo sin subir vídeos pero estaba un poco con problemas y no pude subir pero ahora vamos a ver si subo algunos gratuitos de android y por supuesto seguimos nuestras series normales pues este como digo es un juego gratuito me elegido una chica y me elegido con pistolas como sabéis lo voy a jugar en en bluestack eternium recuerda se llama así dale like si te gusta coméntalo compártelo disfrútalo y suscríbete si no estás vamos a entrar bien ya instalado el juego completo y vamos a ver de que va y dice que toca para mover perfecto y aquí los enemigos el personaje es una pistolera como veis y se juega con la pantalla táctil y le está disparándole ok la vida es esta que tengo aquí y estamos en nivel 1 esto es para subir de nivel pero aquí creo que había algo que entre antes de la para probarlo en la tablet y me gustó por eso decidí hacer el juego y el diamantito el dinero para que se me pueda servir pero vamos a pillar todo porque soy nuevo por supuesto no puedo disparar vale vamos a avanzar no sé si es un zombie yo creo que dice ah si dice zombies dice no muertos nivel 1 zombie fresno tanto me falta para subir vale estoy viendo los puntitos rojos en el mapa hay que estos de arco necesito un golpe de cerca no pero bueno no lo tengo yo elegí este hay una botellita de vida de aquí que es esto una pibre ah se la va a pagar interesante 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 a ver a ver que bueno a ver que hay aquí a ver a ver a ver ok bien moneditas solo con moneditas ok aquí está cerrado no no hay nada aquí vamos a ver vamos a ver este debe ser el boss vamos 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 bien estoy pegado con esta chica no hay nada como el bosque has alcanzado nivel 2 bueno me imagino que tendrá otras cosas ah mira tira el del punto y y aquí vamos que es esa que sería esta esa habilidad ok a ver si me dan otra oh va bien ay las balas rebotan vamos cuidado me está gustando me está gustando es una ah un boss es algo diferente mira le hemos quitado algo hey una metralladora aunque dice pistola pero es una metralladora a ver me queda algo aquí hay algo vamos vamos entra no puedes entrar a ver a ver no adentro hay algo contra si ah no me la quiero perder vale vale aquí dice finalizar el nivel eh bueno mira hemos pasado de nivel 1 a nivel 2 si te gusta no 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 lo si no nada más si si ha pensé ét Pues muy bonita presentación, esto es Ceternium señores, Ceternium, no me olvides, es gratuito y debajo del vídeo tienes el link de descargar. Vale, pues dice, tienes habilidades sin usar, vamos a ver cuáles son las habilidades sin usar, esta, que dice que la arrastre para acá, munición perforante, habilidad pasiva, tú eres esta, usa esta habilidad por su cuenta, tú eres para un preventivo que puede perforar a la oponente e impactar a uno nuevo. Vale, 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 tenemos otro, a ver, los héroes, ah, solo tengo uno, vale, 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 y jugar, que más tenemos, esto, lo puedo usar, expandir, que es expandir, con 50 gemas, que tenemos 105, a expandir esto, vale, podríamos vender esto, no, pero vender esto, sí, esto, ya, vale, vale, vamos a seguir, vamos a ir más adelante, vamos a ver qué nos depara la aventura, me está gustando, me está gustando mucho, vamos a continuar, la ruina de los muertos, bueno, tengo una pistola diferente, venga, 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 que me han dado, a ver, esto lo puedo usar, sí, si le digo vender, esto lo puedo vender, perfecto, perfecto, uuuh, pistolita, pistolita, y esta es mejor que aquella, 1721, oxidada, venga, esta que está aquí la vamos a vender, esto que es? esto que es? vale este es el daño que tengo, 10 recuperaciones que son las recuperaciones? bueno lo vamos a ir investigando luego ah mira que bueno 30 gemas vale pues vamos a avanzar mira trampa trampa mira monedilla vale vamos a ver no hay manera de hacer un fuego más así estamos a punto no no sé si estamos a punto de hacer nivel interno algo en el cofre cerrado descubre el tesoro en su interior abrió el cofre puesta gemas que deseas hacer? bueno pues vamos a abrirlo es que me dan muchas cositas que ahora que soy pequeño pues necesitaré esto lo podemos usar aquí porque me dice esto lo puedo equipar perfecto porque esto lo podemos vender y luego listo y esto dice 30 a 37 pues sin duda alguna ok y vendemos esta bueno este objeto puede ser mejor que el que estás usando que cual? que este? lo vendí sin querer recuperar ok y le damos aquí que me la pongo vale escucho cosas escucho ruidos que hay otro que hay otro bien este mapa me parece conocido yo creo que este juego ya lo jugué y esto ya lo jugué solo gemas solo gemas solo gemas solo moneditas y más voy a aumentar esto ya 6 espacios perfecto y si quiero expandir me cobra 200 que no las tenemos que no las tenemos vale vamos a ver si hay algo más vamos a ver si hay algo más mira moneditas que no se para que sirven pero hey que salen siempre si paso por aquí o algo monedas eternas por completar los rubíes de los muertos una vez en dificultad norma recibes una gema vale mira una gemita más esto que es? rubí esto se lo puedo poner a algo de esto no? a ver no seguir bueno señores combates disponible héroe 10 mira jugar vamos a ver que tal se nos presenta esta nueva aventura la aldea de Marcos Marcos tiene que estar por aquí ok en teoría hacia donde vamos voy a segurar el dispositivo de actualización del video de 22 minutos hacia arriba o hacia abajo hacia arriba hacia arriba quizás alguien se ha estado que está el 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 a ver qué me ha dado una pistola de qué tipo 4 41.9 de daño comparado con pistola equipada noventa y dos veintiséis punto dos por ciento de daño pero creo que vamos a usar con éste verdad vamos a irnos así y me ha saltado mucho sin querer que bueno me sirve un guiño ahí a ver a strong one pero me dan cositas vamos a ver un pantalón 105 la miseta 4 pero que sólo me da resistencia pero fíjate esto dice agregar engarce ves y que le metemos tres que quieres agregarle un engarce de tus otras gemas cuando sea más grande la ropa cuando sea más fuerte el enemigo pareciera fácil pero claro estoy en el nivel 1 nivel 2 para que les pareciera mucho más difícil me imagino unas botas de cuero que son nivel 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 7 7 7 9 9 9 9 10 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 de trueno, derribar a todos tus enemigos con una descarga de no sé qué, 2099, no, a la hora no. Vale, finalizado el nivel. Señores, voy a dejarlo hasta aquí, espero que te haya gustado, voy a seguir avanzándolo y este es el juego, Eternium, así que bueno, este es compañero, sí, compañero. Nos vemos en el próximo vídeo para ver cuál aventura nos espera con este, creo que es Marco, como dije, dale like, cuídate, besitos, chao.